Hola, hola, mi nombre es Carla, bienvenidos a mi canal Delicias Express. Hoy vamos a preparar los mejores y más sabrosos gnocchi de ricota con jamón. Para ello vamos a necesitar primeramente drenar la ricota, que en este caso son 500 gramos, ya que siempre posee líquido suero de la leche. Es importante para que no queden aguados y absorban mucha harina. Ahí está todo el suero de la leche, esto lo vamos a descartar y va a quedar bien sequita. A esto le vamos a agregar 250 gramos de jamón cocido, bien picadito, chiquitito o rallado, para darle mucho sabor. Un huevo, para ligar esta preparación. Una cucharada mediana de sal, dependiendo de la sal que posee el jamón. Y no es moscada a gusto. Este es un plato muy suculento y muy económico. Lleva muy poquitos ingredientes y puede rendir hasta 4 porciones. Habiendo incorporado todos los condimentos, le vamos a agregar una taza de harina común. La clave está en agregarla día a poquito, ya que la capacidad de absorción de esta mezcla de ricota va a depender mucho de la humedad de la ricota que ustedes compren. Entonces vamos a tener que estar muy atentos cuando la mezcla se vea un poquito unida, aunque todavía un poco pegotosa, pero que se separe del recipiente. Vean, les tienen que quedar así, unida, aunque un poquitito húmeda. Si le colocan más cantidad de harina, lo único que van a lograr es que queden duros. Y vamos a utilizar dos cucharadas de harina para facilitar el armado. Ven que están ligeramente húmedos, pero se forma fácilmente un bollo de masa. Esto lo vamos a colocar en la mesada. Van a ver que todavía está un poquito húmedo, pero es preferible para evitar que queden duros. Vamos a hacer un rectángulo y lo vamos a cortar con una espátula. Estos trocitos los vamos a rebosar por harina suavemente, sin amasarlos, solo rebosarlos. Así como te muestro, y los vamos a alinear uno al lado del otro. Mira cómo se ven los pedacitos de jamón en la mezcla. Una delicia. Uno al lado del otro, con la totalidad de la masa. Y luego los vas a cortar de forma pareja y perfecta, habiéndolos colocado uno al lado del otro. Ahí está. Ahora en una olla de 24 centímetros de diámetro, con agua hirviendo, vamos a colocar una cucharada sopera de sal. Recordá que la sal gruesa se coloca cuando el agua está caliente. Ya que si se coloca antes, evita que hierva el agua. Cuando está bien caliente, vamos a incorporar nuestros gnocchis. Y solamente vamos a revolver con una cuchara de madera o silicona muy suavemente. Vamos a tapar la olla y solo en unos breves 5 a 7 minutos van a empezar a flotar. Cuando hierve el agua, vas a ver esa espuma blanca, vas a levantar la tapa. Y los que estén flotando con un colador, los vas a ir retirando. Ahí está. Lo vas a colocar en un plato aparte. Y en la olla que tengo, en la pantalla de mano derecha, tengo un estofado que te dejo la receta al final para que lo prepares junto conmigo. Recordá, después de este video, mirar y hacer el estofado que te recomiendo. Si te gustó el video y te pareció útil, te invito a que te suscribas, presiones la campanita y le des like a este video. Fíjate los pedacitos de jamón, como se ven dentro del queso ricota. Una delicia. Rendidor, económico y suculento. Compartilo con familiares y amigos que les va a gustar un montón. Decile que me sigan y se suscriban a este canal. Seguime para muchas más recetas y consejos como este. Chau chau.